Se ve el libro, se ve el libro, marico, me encanta ese puto libro Y me costó super carísimo, pero no me importa Hola, bienvenido, yo soy ETAGONTUBER, digo, un booktuber Y hoy les voy a hablar de este libro, que es brutal Quiero acotar que no me estoy burlando de ningún booktuber Sino que me encantan los booktuber, entonces me gustaría también ese booktuber, marico O sea, sería archísimo, te imaginas esa huevo, nada Yo hablaría de los personajes, de los personajes de los libros Como si fuesen, no sé, sumisas mías Una vaina así, ah, qué bello, qué bello ¿Sabes qué me da rechera que de repente yo estaba en el bus? Es que esta historia fue horrible, marico Yo estaba en el bus y estaba leyendo y de repente sostengo la página y escucho Y yo, mierda, y se me rompió una paginita Pero así, chiquito, o sea, y tú me vas a decir Pero no se ve, pero yo lo veo, yo lo veo, marico Cinco razones para escuchar Rainbow de Kesha En 2012, la de Bia Kesha golpeó un puto culminante con su álbum Warrior Pero ella se ha pasado los últimos cinco años en silencio Debido a sus problemas de salud ilegales que no vamos a mencionar Y nos ha traído finalmente con su último trabajo Rainbow El cual te daré cinco putas razones para poder escuchar Rainbow será el tercer álbum de estudio de la cantante estadounidense Kesha A la salida del cual se estrenó el 11 de agosto del 2017 Bajo el sello discográfico de Kimo Sabe y RCA Cuenta con 14 canciones y ha sido compuesto mayormente por la Ryan Lewis y Ben Poole También compuesto por ella y producido por estos dos carajos Los cuales, si no saben de Ryan Lewis, tal vez les suenen Macklemore y Ryan Lewis Rainbow incluye muchas cosas que Kesha no nos había traído Así que vamos a analizarlo parte por parte Así que aquí te voy a traer cinco razones para que lo escuches con buena calva Y que lo escuches muy bien y sabroso y lo disfrutes teniendo en cuenta todas estas cosas Razón número uno Muchas letras del álbum tratan de no encajar Gran parte del disco es como si fuesen letras directas al punto Sin necesidad de metáforas poéticas como Woman o Bastards El álbum se abre con musical country infundido con Bastards Que es acerca de no dejar que los matones te maten, prácticamente Woman se inspiró en un comentario machista que el presidente Que nuestro presidente Donald Trump El cual enfadó a Kesha y le hizo gritar Soy una mujer, maldita sea Esta línea está incluida en toda la canción Se abre solo con voces y acordes básicos tocados en un piano La primera línea que canta Kesha es Volví las estrellas a los ojos Viva la máquina Y más que todo es así Gran parte del álbum no se acerca a tener unas metáforas sumamente infundidas O no se acerca a tener un lenguaje totalmente comunicado Más que todo las letras intentan ser directas al punto Y más allá de eso, de ser simples y un poco explícitas a veces Número dos No es un álbum pulido minuciosamente Y esto, esto simplemente es una muy buena razón para escuchar el álbum Porque no parece que fuese algo tipo de AA list Pero llega a competir con ellos El álbum tiene un trabajo totalmente escrito por Kesha Más ayuda de las personas que metieron la mano por ahí Pero lo más interesante de Rainbow puede ser el aspecto del álbum que es posible ver más o menos objetivamente La música, sea lo que sea Rainbow, ciertamente no es un producto pop liso centrado en la existencia Las canciones que suenan como pop principal son Him, Never To Go Está en parte despojada de la producción de Pulido y Bose en Autotune Que tiene un efecto más dramático de lo que cabría esperar No sabe exactamente qué tanto transformación ha tenido el pop Hasta que llega a escuchar un pop que realmente no es del todo pulido y suena mucho más lindo Y esto es lo que ha hecho Kesha aquí También subraya el hecho de que sin la manipulación digital Kesha puede realmente cantar en una voz que es a la vez espectacular y cruda Cuando golpea la nota absolutamente alta al final de la oración Suena extraño y catártico en lugar de llamativo Lo cual queda muy bien porque la verdad no parece un álbum que haya pasado por un riguroso nivel de producción Y de inteligencia al componer primero Más bien fue como algo totalmente orgánico Número 3. Hay un ligero y delgado equilibrio musical A través del tablero que nos pone Kesha Ella alcanza un equilibrio cuidadoso en sus divertidos shows musicales El evangélico de niño Raging toma el camino alto deseando lo mejor de la gente que ha hecho daño Y Woman es una bendición irreverente El álbum abre suavemente con Bastards Siendo una balada madura para una canción de campamento más o menos Por encima de la guitarra acústica suena una voz cansada completamente del autotune Y muestra con confianza su rango subestimado Cantando no dejes que los bastardos te pongan abajo He seguido con un clan punk de Let Them Talk Donde se une a Eagles of Death Metal Rainbow incluye un conjunto de instrumentos orquestales en vivo y sonidos de corp Algunas de las pistas también regresan al sonido de los primeros lanzamientos de Kesha Donde realmente la utilización de autotune era increíblemente grande en el nivel musical de Kesha Y en este álbum no lo tenemos casi Número 4 Rainbow deja metáforas simpáticas, empalagosas y un poco terapéuticas Sí que dije que las letras intentadas no encajaron Pero simplemente a pesar de que no lleva enormes metáforas Parece un poco cliché Pero no por el hecho de que sea cliché Sino más por el hecho de que parecen simples y fáciles de entender Rainbow está lleno de metáforas de manera atrapante pero simpáticas Aunque a veces empalagosas y clichés de terapeuta Vive y aprende y nunca lo olvides Tengo que aprender a dejarlo ir Se repiten mucho en Learn to Go Por suerte también muestra su absurdo sentido del humor En el destacado Hunt You Down Ella evoca a Jung Karten con una canción campestre amenazadora Que dice Bebé, te amo tanto Canta la canción más inocente del sur de la belleza que puede reunir Y luego le advierte quien te marca En Godzilla un trozo gloriosamente surrealista de Indie Pog Imagina lo que podría ser como enamorarse de un monstruo dibujo animado Creando una novedad alegre del caos y la destrucción Más que todo es intentar dar diferentes situaciones metafóricas Eso es lo que intento decir en este punto De una manera muy simple planteada Sin necesidad de ir más allá con una metáfora dentro de una metáfora Lo que mucha gente hace en estos días a lo que no podemos ponernos Número 5 Es más de lo que se esperaba con muchísima certeza Ya que no se esperaba un álbum de Kesha tan muy importante Ya sé que dije que no está como tan bien pulido como es orgánico Lo que quiero decir es que no se esperaba que fuese tan bueno como es el álbum Rainbow Durante los últimos años Kesha fue legalmente impedida de lanzar música Una cláusula que ella pasó por alto con una serie de conciertos no oficiales Si es notable que Rainbow existe Pero el hecho de que es bastante bueno es aún más notable El álbum podría fácilmente haber sido diseñado para fallar Como una vergüenza de Sony Music cumpliendo la carta de sus responsabilidades Al imponerse a los productores de Severed's List Es decir, se suponía que de tantas cláusulas y tantos problemas que tenía con la industria Kesha se suponía que no debía sacar un buen álbum Pero se esperó y se hizo referencia a que este álbum realmente sí es bueno Tan peligrosamente como podría haber sido un álbum estéril Kesha como la estrella del pop Prodigio Disculpándose por sus éxitos del pasado a través de canciones autoconscientemente auténticas Que honronean su personalidad Justo en este preciso instante Ella acaba de sacar un álbum muy bueno que es digno de escuchar No dejo de ver el libro ahí Muy bueno que es realmente digno de escuchar Y vale muchísimo la pena Ya que no se esperaba que el álbum realmente fuese tan bueno Y nos trajera con algo que no nos había hecho Kesha anteriormente Esos son los trabajos pasados Con todo y todo Kesha parece que realmente ya hizo un trabajo totalmente sólido A pesar de que no trate de encajar en la música actual del pop Pero fue un muy buen trabajo Se los recomiendo totalmente si les gusta el pop Y si les gusta lo nuevo Pero no exactamente este tipo de pop totalmente comercial que vemos todos los días Este es un tipo de pop diferente Y por esta misma razón es que les hice una Muchísimas gracias por darle like al video si te ha gustado No olvides darle a like y seguirme en todas mis redes sociales O sea no entiendo por qué pongo Voy a poner todas las redes sociales aquí sabrosas Y bueno ya verán ustedes